¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy te voy a decir en dónde están ubicados los estados de la República Mexicana y además te voy a decir la capital de cada uno de ellos. Cuando nombre un estado, se va a colorear de color rojo. ¡Empecemos! Aguascalientes y su capital es Aguascalientes, Baja California y su capital es Mexicali, Baja California Sur y su capital es La Paz, Campeche y su capital es San Francisco de Campeche, Chihuahua y su capital es Chihuahua, Chiapas y su capital es Tuxtla Gutiérrez, Coahuila y su capital es Saltillo, Colima y su capital es Colima, Durango y su capital es Victoria de Durango, Guanajuato y su capital es Guanajuato, Guerrero y su capital es Chilpancingo de los Bravo, Hidalgo y su capital es Pachuca de Soto, Jalisco y su capital es Guadalajara, México y su capital es Toluca de Lerdo, Michoacán y su capital es Morelia, Morelos y su capital es Cuernavaca, Nayarit y su capital es Tepic, Nuevo León y su capital es Monterrey, Oaxaca y su capital es Oaxaca de Juárez, Puebla y su capital es Puebla de Zaragoza, Querétaro y su capital es Santiago de Querétaro, Quintana Roo y su capital es Chetumal, San Luis Potosí y su capital es San Luis Potosí, Sinaloa y su capital es Culiacán Rosales, Sonora y su capital es Hermosillo, Tabasco y su capital es Villahermosa, Tamaulipas y su capital es Ciudad Victoria, Tlaxcala y su capital es Tlaxcala de Cicoténcatur, Veracruz y su capital es Jalapa Enríquez, Yucatán y su capital es Mérida, Zacatecas y su capital es Zacatecas. Además de los 31 estados también tenemos la Ciudad de México que es en donde residen los poderes federales, ¿te aprendiste sus nombres? Ahora cada estado se va a pintar de color rojo y tú tienes que decir su nombre lo más rápido que puedas, ¡comenzamos! ¡Gracias! 15 años 15 años 15 años 16 años López ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que este tema te haya gustado Por favor, regalame un like Y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos Nos vemos la próxima ¡Hasta luego! ¡Gracias!